Arriba Arriba Amada por siempre No entres en todos Descubres que nada Es lo que parece Difícil Es un tanto que cubras Eterno Pero no se cumple Jamás por completo Si se desnudas Eterno Se desnudas Y fíjense Un rol Señora Dice De que 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 Después de tres horas, ¿de qué te va?